señoras y señores estamos en la final de buenos aires la categoría 6 de damas estamos viendo a castro varilla que se está enfrentando contra agustina d'acnino partido y portándose en la sede pasco con el saque de la querida aus en este momento así que festeamos esta final de buenos aires 6 de damas a la emo con el saque hace un rato y recibiendo la querida parisa ah Todo le falta en el saque de Agustina Y así de esta manera Agustina acaba de perder este punto del set Pienso que lo está teniendo ahora Marisa Miramos como se está esta final de Buenos Aires Marisa Marisa Veremos si Marisa se lleva a este punto De esta manera vamos a ir dispiriendo a esta final de Buenos Aires Categoría 6 de Damas Para todos ustedes, informativas más para este punto de tenis Veremos que se lleva No Categoría No 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 No